¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión... ¿Por qué estás riendo? ¿Qué traes tú? No, nada. Ok. En esta ocasión vine otra vez a acompañar mi hermano. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Un reto? ¿Un juego? ¿O qué onda? No, pues lo que siempre he hecho. Que nunca haces nada aquí, güey. ¿Qué? No, pero... ¿La raro de interracción? No, sí. ¿Sí? 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 No, no, no. Sí, güey. Sí, sí. En esta ocasión vamos a hacer una video de reacción como les gustó. La anterior que fue de este video con Tiene Comino. Vamos a hacer otra del mismo canal. Este tiene un poquito menos de tiempo, se puede decir. Fue subida hace un mes. Trata sobre La Rosa de Guadalupe. Para quienes no sean de México, La Rosa de Guadalupe es un programa pedorro que no se están perdiendo de nada. Así que sin más rollo, vamos directamente con el video que se llama La Rosca de Guacamole. Ya con el nombre tenemos. Vamos a darle. Televista presenta... La Rosa de Guadalupe. ¿Qué fue eso? Minimo buenos días, ¿no? No. No puede ser que todas las veces necesite desayunar y se la pasten excitando el plato. Como tú. Tu puta madre tiene razón. Por más respeto. Así que... Empieza por mirarme a la cara cada vez que te trole. Tengo la camisa negra. Ya tu amor no lo hagas. De verdad que por más que lo pienso. No sé quién habrá salido esto contra su madre. Parece que de mi amante. Pues no deberías. Porque te lo puse por chocinación. Y no se burlan de mí porque mi nombre no cuadra con mi imagen de loquedero. Mira, terminé. Voy por mi mochila para irme a Seattle. ¿Se acabó? ¿Quieres que vayas del país? No, no se ha acabado. Ay, el apestoso. Pero a mí el mal olor se me quita bañándome. En cambio tú seguro que volverías a nacer igual de puta. ¡Pero odio! Va, excelente. Va con ganas el video. Ok, bueno eso, bueno. Maestra, ¿me permite un mementón? ¿Un mementón? ¡No! Adelante, director. Giovanni, muéstrame tus cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? No me crea, pero parece puta. No te hagas el payaso. Soy un payaso. Ahora mismo nos vamos a la verga para... ¿Cómo, por qué? ¿Cómo, por qué? Ese fue Swing Cardona, a mí no me engañan. No pienso salir a la calle para... Porque parezco fresa. ¿Fresa? Porque no tienes opción. Así que o esto, o pierdes la no. ¿Qué? Todo con tal de terminar la prepa para que me pueda alargar a la chingada. Para que me pueda alargar a estudiar música en la ciudad de Saltadilla. Saltadilla. Yeah, bombón metalera. Miren, miren, miren. A la nena con su cabellito largo. ¿Qué pedo? Dross. ¿Me prestas cabello? Se me figura alguien, pero no sé quién. Se me figura al chefecito de Masterchef, pero sin cabello. Otra vez aparecieron letritas y no vi nada. ¿Qué le pasa? Ándale, perro. ¿Qué le pasa a golpes? ¿Vos eres de Dota, un virgen? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién es mi mamá? Me llamo Grisela. Ay, yo no puedo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya sé, ya sé. Este es bienvenido a la familia de los nombres rata. Mira, Giovanni. Esta es la guitarra eléctrica con la que tocaba niños. Papá, Giovanni vino para ayudarme a estudiar álgebra. ¿Qué buena guitarra? Vas a ver cómo todavía rayo la lira. Y eso es un eufemismo para follar. El chaborruco diciendo lira. Buena esa. ¿Te gustó? Pues sí. Me gustó como sabe lo ácido con un toque de cocaína. Oye, pues estuvo muy cortito el video, pero muy bueno la verdad. La rosca de guacamole. No, la verdad. Yo creo que por esto voy a volver a ver la rosa de Guadalupe. Y con esto terminamos el video de hoy. Un poquito más cortito que el anterior, pero vamos a seguir trayendo video reacciones. Si quieres acompañarme, vamos a estar aquí. Y... ¿Qué hiciste? Lo apagaste. Y con esto terminamos el video de hoy. Agradecemos que hayan estado una vez más con nosotros. Ya saben, like, suscribirse, comentar, compartir y todo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.